Muy buenos días desde una luminosa y radiante mañana de primavera en Madrid. Tengo la ventana abierta, se escucha el sonido de la brisa de los chopos. Y una mañana muy silenciosa y muy bonita realmente. Y vamos a comentar, vamos a hablar sobre el Festival de WESAC. Agradezco mucho a los organizadores de este encuentro virtual que me hayan pedido una breve intervención para centrar algunas ideas sobre WESAC, este festival que podemos celebrar todos los años en la luna llena de mayo. Es una tradición budista, pero es más que eso, es más universal. Es un festival que se celebra en muchas partes del mundo y que nos permite invocar todos juntos, como grupo, grupalmente, a las fuerzas de la iluminación, a la voluntad divina para intentar, según el mandato de WESAC, irradiar la mayor luz al mundo. Ese es el mandato general de WESAC, pasar de la oscuridad a la luz, irradiar luz y ser instrumentos para ofrecer luz al mundo, para clarificar e iluminar el mundo más que oscurecerlo. Ese es el mandato de, o la invitación, más que el mandato de WESAC. Muchas gracias, como decía, a la invitación que he recibido. Y al reflexionar sobre WESAC es necesario pensar en los dos términos aparentemente opuestos de la oscuridad y la luz. Hace unos días hubo una charla muy bonita en internet que dio Guillermo Simó. Se llama El viaje de la oscuridad a la luz. A mí me pareció muy inspiradora porque permite, creo, centrar esa charla, que animo a ver a todo el que tenga interés. Permite centrar muy bien el tema de cuándo estamos en oscuridad y cuándo estamos en luz. Como previo a hablar de la nota clave de WESAC, que es una nota muy bonita, que es que dice veo y cuando el ojo está abierto todo es luz. Veo y cuando el ojo está abierto todo es luz. Entonces las preguntas que podemos hacernos es cómo podemos hacer para abrir el ojo, para abrir los ojos, para abrir nuestra mirada. Y la charla de Guillermo me sirve mucho para reflexionar sobre ello de un modo muy práctico en realidad. Es claro que ahora mismo en el mundo hay grandes dosis de oscuridad, pero no es solo por los, digamos, episodios de violencia que ocurren por las guerras. Por poner el ejemplo de Ucrania, ¿no?, como paradigma de una guerra en el siglo XXI que parecía superada totalmente una posibilidad de ese tipo, ¿no?, que nos retrotrae a las guerras del siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial, a las invasiones gratuitas de países por parte de potencias dirigidas por dictadores. Va más allá, es decir, la oscuridad también nos afecta a nosotros en nuestro día a día, aunque estemos en paz, aparentemente, aunque la sociedad esté en paz. Y estamos en oscuridad cuando estamos en situaciones de miedo, de angustia, de violencia mental, verbal. Estamos en oscuridad cuando estamos desanimados, estamos en oscuridad cuando vemos o no vemos el sentido de las cosas. Estamos en oscuridad cuando vemos pues que la vida es muy difícil encontrarle el propósito. Y, en cambio, estamos en luz cuando ocurre lo contrario, cuando sentimos que nos encontramos en paz, nos encontramos en armonía, estamos en equilibrio, estamos en silencio, estamos en serena expectación, como decía algún comentarista, ¿no?, en una actitud de serena expectación, pero, en general, en una actitud de alegría, de proactivismo, de avanzar. Digamos que entre estos dos, entre estos dos extremos de oscuridad y luz, pues hay muchos puntos intermedios. Pero es verdad que para poder intentar evolucionar de uno al otro es conveniente y es bueno también reflexionar sobre quién somos o qué somos, ¿no? Si partimos de que somos solo esta materia, esta realidad física y mental y emocional, pues es más limitado que si por el contrario sentimos y percibimos que somos un alma inmortal, que está aquí en la Tierra teniendo una experiencia material, ¿no? Que somos un ser espiritual con una experiencia material, como decía Teilhard de Chardin. Entonces, si partimos de que somos una realidad espiritual, un alma, pues nos será más fácil comprender y hacer esa evolución, ese tránsito de la oscuridad de la luz y, eventualmente, ponernos al servicio o en intención de ser parte de esas personas que están añadiendo su luz a la Tierra, a las que Jesús, cuando se refiere como la sal de la Tierra, esas personas que contribuyen, contribuyen al bien común, contribuyen a la esperanza común, contribuyen al avance común. ¿Y en qué medida nosotros podemos estar en un sitio o en otro? El regalo es muy grande, claro, cuando vemos la nota clave de Tauro, de Wesak, de Veo, y cuando el ojo está abierto todo es luz, pues es una gran promesa. Y el ojo se abre y todo es luz, es como esta mañana radiante, ¿no? No es lo mismo ver la mañana radiante con los árboles plenos, una brisa suave, que un día de invierno oscuro, triste, desagradable, ¿no? La diferencia es muy clara. Pues lo mismo en nuestra vida, es decir, abrir el ojo para ver la luz significa que a lo mejor vemos la luz donde antes no la veíamos, donde veíamos oscuridad. En cierto modo significa entender, entender las cosas, entenderlas de otra manera. Por eso yo llamaba a esta pequeña charla, le puse el título y agradezco a Marcela hasta el azar su ayuda desde el centro. Porque en la búsqueda de ese centro que es nuestro alma encontramos muchas respuestas que no están fuera. Y desde ese centro salimos al exterior a nuestro día a día con otra actitud, con otra forma de entender la vida, con otra forma de afrontar las relaciones con las personas, con los animales, con la naturaleza, con nuestro entorno, incluso con los objetos. Como dice el bonito adagio, desde ese centro yo, el alma, surgiré. Desde ese centro yo, el que sirve, trabajaré. Aquí está implícito que antes de servir o antes de trabajar conviene ir al centro para ver qué encontramos en ese centro. En ese centro lo que encontramos evidentemente es nuestra conciencia de alma, nuestra realidad última que trasciende a lo que estamos aquí viviendo en la Tierra, que en el fondo somos actores por un tiempo muy limitado, sea corto o largo a nuestra vida, el tiempo es muy limitado, todo es transitorio, nada permanece y si nosotros trascendemos esa realidad, la de la conciencia del cuerpo y entramos en la conciencia del alma, pues entramos en esos campos donde existe la luz, existe una comprensión más amplia, existe una sensación de unidad, de respeto, de gozo de alegría, la vida es distinta a como era antes cuando estamos en las regiones de la oscuridad pues vivimos imbuidos en la prisa, en el estrés, como decía antes en el miedo, en la tensión y es muy distinto vivir en un sitio o en otro, por eso la llamada de abrir el ojo para que todo sea luz, bueno, la búsqueda del alma es una búsqueda es un encuentro es un encuentro importante con nuestro interior podemos llamarle como queramos podemos llamarle alma por eso yo en el título le llamo el centro el centro de quietud me gusta como ejemplo de lo que está lo que es el meollo de nuestro ser en ese centro hay silencio hay calma hay armonía hay comprensión hay aceptación hay confianza hay refugio hay muchas cosas que nos son atractivas lo que ocurre es que no frecuentamos ese centro ese centro en el día a día estamos siempre llamados al exterior estamos llamados al mundo de fuera los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la sociedad y muy positivo en general pero también nos abruman con información que posiblemente no necesitemos o necesitemos menos de lo que la frecuentamos ¿no? es decir un catálogo de desastres diarios como vemos en los medios pues no es un alimento muy bueno para estar en equilibrio para estar en en paz otra cosa es que tengamos que conocerlo pero que no sea eso lo que domina nuestro sentimiento interior nuestra nuestra realidad interna nuestro 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 pensamiento durante el día entonces ese centro está ahí es un centro que está muy callado que nunca nos llama toca muy quedamente a la puerta de vez en cuando llama uy a usted señor Joaquín a ver si me escucha de vez en cuando y se encuentra con el señor Joaquín que es este que está aquí ahora pues está en otras cosas están otras cosas por ahí fuera y hasta que un día el señor Joaquín decide entrar dentro de de sí dice hombre esto es muy interesante este espacio que hay aquí este huequecito aquí vengo y cuando vengo me encuentro bien y me encuentro bastante en equilibrio por lo tanto una primera determinación es ir a ese centro con más frecuencia ¿no? ese centro está ahí y cuanto más vayamos a ese centro más más fácil nos será entrar en los estados que nos pueden llevar a abrir los ojos ¿no? esos estados de la luz donde todo es luz pero hay que frecuentar ese centro hay que ir allá estar allá abrir un diálogo con ese centro abrir un una relación permanente diaria constante para que desde ese centro yo el alma surja ¿no? para que ese centro yo el alma trabaje y sirva y ese es el objetivo y además en lo posible desde el olvido de uno mismo como personalidad o como ego ese centro además requiere y esto es muy bonito requiere recargarse el centro es como la batería de nuestro móvil ¿no? pues está fenomenal es una batería que funciona durante mucho tiempo ahora cada vez más con los nuevos móviles pero también tiene que recargarse ese centro y ese centro solo se recarga yendo a la fuente ¿cuál es la fuente? y vamos a la invocación de Wessak la fuente es las fuerzas espirituales o la fuerza espiritual primera ¿no? Dios Dios el divino la fuente universal como queramos llamarle esa fuente también nos está llamando ¿no? esa fuente nos dice oye está fenomenal que tú desde el ego desde tu personalidad desde tu yo inferior en definitiva vayas a tu centro a tu alma a tu yo superior pero también es muy bueno y es necesario que desde tu yo superior desde tu alma desde tu centro subas a la fuente a la fuente de luz a la fuente divina y luego bajes luego bajes otra vez a hacer tu día a día efectivamente cuando bajas después de haber estado en tu centro y después de haber intentado contactar con la fuente divina universal pues tu interrelación con el mundo cambia totalmente con todo sales de casa distinto tu mirada al cielo es diferente ves a las personas con otra mirada ves a las personas de alma a alma no de personalidad a personalidad y cuando ves a las personas de alma a alma pues es mucho más difícil engancharse en pequeñas disputas en en pequeñas miserias ¿no? como normalmente nos enganchamos cuando estamos en el plano de la personalidad cuando ves a las personas de alma a alma pues realmente no requieres de mucho lenguaje simplemente con la mirada te entiendes no hay mucho que explicar en cambio hay mucho que ofrecer y dar desde la mirada es otro plano es otro plano de vida es otro plano es un mundo paralelo no es que este mundo no sea real y ese sea el real los dos existen pero es un mundo paralelo muy interesante es decir es como que uno puede conscientemente subir a otro el daño subir a la azotea y ver ver un horizonte distinto no estar ahí enganchado en el sótano que apenas se puede ver y nada más está oscuro me gusta mucho como lo dice Ivanov no tiene mucho sentido estar en la ciénaga como como los insectos ahí en poquita agua en la ciénaga chapoteando allí como muchas veces en la sociedad estamos insultándonos discutiendo amenazando invadiendo como es el caso de Rusia en Ucrania por la locura de una persona que en este caso es el señor Putin bien podemos conscientemente entonces decir bueno yo quiero salir y esta es mi responsabilidad no es algo que me vaya a venir sin más es algo en lo que yo tengo que trabajar tengo que salir de esos estados de oscuridad que son bastante lamentables y en los cuales yo soy responsable tengo que salir por mis propios medios a otros estados superiores más altos los estados más luminosos los estados de benevolencia de bondad de de comprensión hay muchos adjetivos que podemos utilizar yo creo que todos estos adjetivos no son atractivos porque en el fondo nos llevan a lo que estamos siempre buscando en la tierra que es la paz y la calma y el equilibrio que son tan tan difusos que son tan tan complicados que son tan esquivos son realmente esquivos conseguimos la felicidad y el contento y a los cinco minutos nos llega una noticia o nos llega un un pensamiento y se nos oscurece el pensamiento en la cabeza y nuestra felicidad parece que se evapora por lo tanto tenemos que buscar los aspectos atemporales no podemos hacer depender nuestro nuestro equilibrio del mundo exterior de lo que está ocurriendo de lo que nos está ocurriendo de lo que estamos sintiendo tenemos que intentar que nuestros cuerpos estén en la máxima equilibrio nuestros cuerpos me refiero al cuerpo físico por supuesto que esté bien alimentado y bien descansado al cuerpo mental que esté en equilibrio que no estemos siguiendo cada uno de los 50.000 pensamientos que nos vienen al día que nos llevan de aquí para allá todo el día dijimos que la calma en el plano mental pensemos menos pensemos bien pensemos bonito dejemos de pensar en tantas cosas de las que pudieran pasar o no pasar y lo mismo a nivel de sentimientos ese equilibrio emocional que en todas las escrituras se dice que es como un lago un lago tranquilo y calmado pues es muy importante que los sentimientos estén así porque si no están en un en un ir y venir en un alzar y bajar muy pernicioso para nuestro equilibrio mental pero también para el equilibrio físico de hecho pueden ser fuente de graves enfermedades esos desequilibrios emocionales no lo son no es que puedan ser fuente son fuente de graves enfermedades por lo tanto la llamada de Wessak básicamente es una llamada a cada uno de nosotros para decirnos oye busca quien eres profundiza sobre quien eres y una vez que conoces o que tocas tu ser real tu ser interior intenta conectar intenta contactar con contactar con con la fuerza divina con la fuente y a partir de ahí es como diciendo te suelto te suelto en el mundo para que actúes de otra forma y yo creo que cada uno de nosotros somos conscientes de cuando actuamos desde el equilibrio y cuando actuamos desde el desequilibrio ¿no? quien no ha tenido episodios de ira de enfado con uno mismo y con los demás ¿no? ponerse como un energúmeno con algún problema o con alguna persona luego uno se arrepiente profundamente ¿no? quien no ha vivido la tensión de 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 los plazos de los malentendidos las tensiones no digo la violencia ¿no? todo eso que nos hace vivir de un modo muy muy lamentable ¿no? en cambio cuando vivimos en esta la la luz radiante de la naturaleza aquí las hojas de los chopos que suenan como si fuera un riachuelo cuando vemos ahí los pájaros cantando pues a veces nos acordamos de San Francisco de Asís ¿no? que hablaba con los pájaros y les comentaba sus alegrías más que sus penas porque la verdad es que comentar las penas es bastante aburrido para los demás y para uno también que lo único que hace es abundar sobre esas penas no tiene mucho sentido ¿no? por lo tanto Wessak es esta llamada maravillosa a decir bueno voy a quitarme mis oscuridades mis mis tristezas mis capas oscuras a ver si me las voy quitando para ir poco a poco saliendo del túnel y ver que hay luz allá más allá ¿no? esta es la llamada de Wessak a mí me hace muchos años que es una llamada anual muy bonita hay años que lo vivo con más fuerza que con otros ¿no? este año 2023 espero vivirlo con más fuerza estoy intentando vivirlo con más fuerza un poco como ese paradigma tan bonito también de la antigua sabidudía ¿no? de los pies en la tierra la mirada en el cielo los pies en la tierra hay que tenerlos porque si no no tienen unos pies en la tierra no tienen donde tenerlos y eso es muy complicado pero siempre la mirada un poquito más arriba en el cielo ¿no? en lo en lo que puede ser en lo que nos han dicho y hemos vivido internamente hemos sentido en ciertos momentos de nuestra vida que puede ser cuando estamos en equilibrio en paz cuando estamos en armonía cuando estamos en el contento interior de de decir bueno me encuentro bien y no quiero nada me encuentro pleno y lo único que necesito pues es estar en silencio básicamente en agradecimiento y en invocación por un mundo mejor en invocación para intentar pues esa esa tradición tan bonita que enseña el budismo ¿no? la de irradiar el cariño y amor ¿no? a todos los los seres sintientes como dice el budismo ¿no? y tiene cosas muy bonitas evidentemente y muy prácticas bueno esto es un poquito mi síntesis Beboesac en la consciencia del alma evidentemente versus la consciencia del cuerpo pues pues en medio de separación y desorden lo que encontramos es unión y orden ¿no? cuando nos ordenamos a nosotros mismos cuando ordenamos nuestro mundo interior pues vemos que también cuidosamente se ordena el mundo exterior a pesar de que el mundo exterior siga desordenado ¿no? y eso es porque entendemos nuestra realidad espiritual entendemos que bueno pues que todo puede tener su razón de ser incluso lo que nos parece inconveniente lo que nos parece duro difícil triste lo que nos parece espantoso como puede ser las guerras todo tiene su razón de ser en este mundo en el que vivimos donde no olvidemos que el libre albererío es fundamental es decir que aquí cada uno de nosotros podemos elegir y podemos elegir donde queremos estar si en el lado de la oscuridad o en el lado de la luz si queremos ser de los que ponen palos en las ruedas o los que buscan soluciones si queremos ser los que dan la mano o los que dan la patada tenemos cada día muchas opciones para elegir esto es fantástico y el libre albererío nos permite elegir y además lo bonito es que nos permite elegir aun cuando el día anterior hayamos tropezado o la mañana anterior o el minuto anterior y podemos estar tropezándonos una u otra vez como hacemos en la vida y aun así vemos que alguien nos da la mano una mano silenciosa evidentemente e invisible y dice venga te voy a echar una mano para que te levantes ahora te toca a ti intentar ir adelante aprende de esta experiencia aprende de estos errores de estos fallos y quizás en la próxima interacción que tengas con alguien con algo puedas estar en otro nivel puedas ser mejor a lo que fuiste entonces WSAC es un punto muy elevado del año en este punto podemos realmente prepararnos como grupo espiritualmente para recibir una energía que algunos de nosotros muchos pensamos que está especialmente disponible las fuerzas de la iluminación cada cual tenga su su impresión de lo que son están allí mandando mensajes a los que quieran recibirlos diciéndolos venga que yo quiero que necesito que seas mi instrumento allá abajo que yo no puedo hacerlo necesito que seas mi instrumento para que allá donde haya desorden haya orden que seas mi instrumento para allá donde haya tristeza pueda haber alegría que seas mi instrumento para allá donde haya tontería pueda haber no tontería que en la sociedad hay mucha tontería lo estamos viendo cada día la de tonterías que nos imponen algunos liderazgos un descontrol mental el que hay es importantísimo entonces la ventaja de estar en el centro es que uno empieza a distinguir muy claramente lo que es importante de lo que no es lo que es preciso de lo que no es preciso está fenomenal es decir es como un receptáculo donde uno va allí y escucha una voz no autorizada el centro nuestro centro desde ese centro y hay una voz autorizada que realmente te dice lo que lo que es importante y lo que no es importante y lo que son tonterías de las cuales son totalmente prescindibles hay muchísimas te dice mira esto es que tantas tonterías mejor que no escuches todo eso es que no te vale la pena y bueno sales de ahí muy reforzado sales de ahí pues con una voz muy auténtica y vuelvo a insistir hay que volver desde ahí hay que ir a la fuente mejor todos los días y no dejarlo muy muy a largo plazo porque si no pues ahí las comunicaciones se pierden y cuando se pierden las comunicaciones es muy mala cosa luego hay que restablecerlas hay que matillar y con los cables y los equipos para restablecerlas es complicado es mejor tener esas comunicaciones muy fluidas que fluyan la comunicación con nuestro alma y con el mundo divino cuanto más rote mucho mejor es como el agua que fluye es fenomenal si se estanca pues ahí se queda muy estancada y empiezan a salir los bichejos y esas cosas que vemos en la escena bueno esto es un poco lo que yo quería comentar la meta que tenemos seguramente al hablar de WESAC es intentar ver desde el alma y vivir desde la consciencia del alma que no es la consciencia habitual estamos normalmente habituados a vivir en la consciencia de la personalidad juzgamos a la gente por el aspecto que tienen por lo que dicen por lo que hacen por cómo visten por el dinero que tienen por la profesión que tienen etcétera etcétera y nos quedamos en lo superficial no vamos allá más allá de lo superficial que es todo eso no digo que no sea importante todo eso porque no sea interesante de conocer es parte de nuestra relación con el entorno pero tenemos que ir más allá tenemos que ir al fondo de las cosas tenemos que mirar con otra mirada con la mirada del alma entonces nuestra tarea diaria es ir al centro trabajar y servir con otra consciencia alejados de la personalidad aparcar el ego con la personalidad que es como muy pesada este ego y esta personalidad los tengo pero son muy pesaditos siempre están llamando y dando dando la paliza y además te llevan unos derroteros a veces te ponen triste a veces te ponen enfadado a veces te ponen yo que sé iracundo a veces te ponen ambicioso a veces te ponen codicioso yo que sé el ego y la personalidad y en cambio el alma no te pide todas esas cosas el alma te dice oye pues vive en paz y aporta y observarás la luz bueno ayer recibí un mensaje muy bonito de los que recibo en mis correos este es muy bonito es de Daddy Yankee que fue que dejó el cuerpo en marzo de 2020 Daddy Yankee fue directora de la universidad espiritual Brahma Kumaris y dejó el cuerpo con 104 años y bueno las personas que tuvieron el privilegio de de mirarla de con la mirada del alma de ojo a los ojos el Drishti famoso hindú mirada de alma alma pues esas personas están muy agradecidas porque mirar a una persona de alma alma sobre todo es una persona con un con una vivencia espiritual profunda pues es una maravilla porque te digamos que te refuerza te es como un chúter es una inyección en las venas de energía de de certitud de certidumbre y es una maravilla ¿no? esto te lo daba Daddy Yankee cuando la mirabas bueno ayer recibí que me parecía muy oportuno para esta charla es la reflexión de la semana que que mandaba Abraham Kumaris y que y que es Daddy Yankee uno de sus libros dice así lo siguiente se llama lo eterno dice cuando una persona mira a otra ve su aspecto externo como viste que aspecto tiene etc no obstante no hay que fijarse en la apariencia externa en lo físico mis ojos ven el alma y el ser espiritual el cuerpo físico es perecedero como todas las relaciones entre los seres humanos no van a estar ahí siempre así que desde hace mucho tiempo he enseñado a mis ojos a buscar lo que es eterno cuando existe ese deseo profundo de experimentar lo eterno aunque los ojos continúen percibiendo lo físico no se distraen los oídos oyen lo que sucede en el mundo pero ya no se dejan engañar necesitas ser capaz de apartar el intelecto de las distracciones externas y centrarte exclusivamente en lo eterno entonces serás capaz de percibir la luz y la luz entrará en tu vida pues esto realmente es muy bonito como lo dice Daddy Yankee y es una llamada preciosa que es muy de Wessack la llamada de Daddy Yankee fijaros que o fíjense que digamos lo que la nota clave de Wessack de Tauro es de hoy cuando el ojo está abierto todo es luz y entonces Daddy Yankee nos dice que entonces serás capaz de percibir la luz y la luz entrará en tu vida es la misma idea es una idea maravillosa ¿qué requiere? pues requiere eso ir dentro ir arriba ir fuera cada día en cada momento en cada ocasión que tengamos pues es una tarea realmente bonita y que nos puede ayudar a estar en ese grupo de millones de personas que son la sal de la tierra ¿no? intentar ser sal de los alimentos de la vida de lo que acontece bueno muchísimas gracias y feliz Wessack para todos ¿no? 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 Gracias.